Buenos días y bienvenidos, vinícolas, a esta nueva edición de Entre Copas con Raúl. Hoy estamos de fiesta, estamos de enhorabuena, no solamente porque ha empezado la vendimia, ojo, ha empezado la vendimia. Buena suerte a todos los viticultores, bodegueros, enólogos, gente del campo que trabaja esas uvas tan grandiosas que tenemos en este país, que es España, para hacernos estos grandes vinos con los que nos vais a deleitar seguramente. Buena suerte a todos y buena vendimia. Más allá de esto, ¿qué tenemos de invitados hoy? Tenemos nada más y nada menos que a Pago de Valle García, una de las últimas incorporaciones al selecto grupo de vinos de pago, denominación de origen protegida en España. Como todos recordaréis, vinos de pago es la más alta calificación que ofrece la autoridad agrícola en España a las bodegas que demuestran sobradamente su excelencia en la producción de grandes vinos. Pago de Valle García se sitúa en la provincia de Ciudad Real, concretamente en las estribaciones de los montes de Toledo y dentro de lo que es la región del Parque Nacional de Cabañeros. Muestra, muestra de bosque mediterráneo húmedo en el mundo. El pueblo donde se ubica la bodega es muy cerquita, un pueblo que se llama Retuerta del Buyaque, insisto, provincia de Ciudad Real, lindando con el sur de la provincia de Toledo, norte de la provincia de Ciudad Real, aproximadamente unas dos horas de Madrid. Pago de Valle García arranca de la mano del conocido empresario, visionario y, bueno, persona gran conocedora de los vinos, el difunto, lamentablemente, don Alfonso Cortina, que hace unos 20 años compra unas hectáreas de terreno en esta zona de España, dedicada originalmente a la caza mayor. El que conozca los montes de Toledo ya sabrá que son corzos, que son jabalíes, que son ciervos. Nadie apostaba realmente mucho por la agricultura vitivinícola de calidad y este hombre apostó por ello y, a buen seguro, que triunfó. Es una bodega que no tiene muchos años. De hecho, hace escasamente un año obtuvo ya la calificación de denominación de origen protegida, con lo cual, bueno, el recorrido de la bodega todavía es muy largo. Gracias a don Alfonso Cortina por haber empezado este proyecto y de la mano, lógicamente, de su gran amigo y contemporáneo del tiempo, que también nos dejó este año el marqués de Griñón, don Carlos Falcó, grandes responsables de que tengamos esta clase de vinos y les damos gracias a los dos por tener esta clase de vinos en España. Para no dilataros mucho más en el tiempo, ¿qué tenemos que presentaros de Pago de Valle García? Bueno, pues don Adolfo Hornos, que es el enólogo, el director técnico, el alma mater del proyecto técnico, es lo que a él le gusta denominarse un enólogo global. Adolfo, te mando muchos saludos y muchos recuerdos. Muchas gracias por la confección de estos grandes vinos. ¿Qué dos vinos os voy a presentar? De inicio, el Miriade, el Miriade que está hecho en base a una uva Bionier, uva Bionier, uva muy poco conocida en España, y luego vamos también a catar su otro vino, el Petit Hiperia. Son dos vinos de los, bueno, digamos que los vinos, las últimas incorporaciones a la panoplia de vinos de la bodega. Empezar por la Bionier. Esta bodega empezó a dar a conocer la Bionier en España. La Bionier es una uva francesa, una uva blanca, originaria del Valle del Ródano, muy poco conocida, voy a decir que en España o en el mundo, de hecho hace unos pocos años estaba a punto de extinguirse, solo existe un clon de Bionier en el mundo. Y esta bodega, Pagos de Valle García, fue la bodega que dio a conocer el Bionier en España, sin duda alguna. Arrancaron con un Bionier, además se llama Bionier, 100% Bionier y fermentado en barrica, vino complejo, vino robusto, y luego hemos sacado este otro vino que es el Miriade. El Miriade que es heredero de su hermano mayor, pero a diferencia del anterior, este no va a pasar por barrica. La Bionier se ha adaptado muy bien a nuestro suelo, al suelo de Castilla-La Mancha, en concretamente esa zona de Ciudad Real. Es una uva de maduración larga, un ciclo largo, y además que con un alto contenido en azúcar, con lo cual alcanza unos porcentajes de alcohol de aproximadamente unos 13 grados. Es una uva que nos aporta unos aromas tremendamente tropicales, frutas blancas, perdón, aromas de flores blancas, y es una uva que muchos la denominan, es la uva blanca para los bebedores de ticto. Ahí os lo dejo. Es una uva que yo creo que si no la conocéis merece la pena, y de mano de Pagos de Valle García conocerla. El vino, solamente ya digo, solamente ya en copa, la fase visual es tremendamente untuoso. Se ve, es un vino potente, es un oro claro, son vinos brillantes, pero sobre todo lo que destaca es la nariz, donde ya identificamos las frutas tropicales, como la piña, el mango, la papaya, también flores blancas, y toques muy balsámicos. Ojo, la tierra lo da. Son tierras o terrenos tremendamente, tremendamente idóneos para el cultivo de esta clase de uva. Bueno, ya digo, aromas a tope y en boca. Trago largo, persistente en boca. Es una uva potente y un vino potente, untuoso. Un vino, como digo, para los bebedores de tinto, es el perfecto vino blanco. Os invito a que lo catéis, espectacular. Luego, ¿qué nos trae también la bodega? Aquí tenemos un vinazo. Para mí es uno de los mejores vinos que ahora mismo se hacen en el panorama vitivinícola en España. El Petit Hiperia. Petit Hiperia, quería mencionaros, todos los años la etiqueta cambia. Aquí veis el caballo, que es el emblema de la bodega. El artista contratado por la bodega todos los años ofrece una elaboración, una composición distinta, para que la etiqueta de los vinos cada año sea distinta. Este vino, ¿qué es? Esto es un coupage de cinco uvas. En este caso, hablamos de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot y Syrac, si no me equivoco. En porcentajes distintos. No todos los años, los porcentajes son los mismos. Este año, concretamente, que es el 2018, vamos a encontrar más Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Y se nota, son vinos frescos. Son vinos, en este caso, es vino complejo. Es un vino, que yo creo, ¿cómo definirlo? Es un vino que yo creo que ya tenéis que ver, tenéis que tener cierto bagaje en catar vinos. Un vino de un corte, pensad también, no solamente que la bodega, don Alfonso Cortina, tanto como Adolfo, su asesor también, Eric Boucher, de Burdeos, son personas que apuestan por vinos elegantes con un toque y un corte estimadamente francés. Esto no quiere decir nada al revés. Me parece que es la combinación perfecta. El sabor a hacer de los buenos vinos de Burdeos franceses con la materia prima y las condiciones y el terreno tan buenísimos que reúne Pago de Valle García en la zona de Ciudad Real. Este vino, ya digo, cupás de 5 uvas. Vino complejo, vino profundo. Yo creo que es un vino que deberíais haber catado ya vino para poder realmente valorarlo como se merece. No es un vino de chateo, es un vino que, digo, no te dejes diferente. Son vinos con profundos. Bueno, ya la capa, lógicamente, es una capa media-alta. Son vinos que aportan muchos frutos rojos. También Monte Bajo, lógicamente, porque ya la tierra lo da, toques balsámicos. Insisto, porque todo lo que veis en el terreno, si visitáis la bodega, lo vais a encontrar en la copa. Es la grandeza del cómo han hecho estos vinos. Todo lo que rodea los viñedos lo vais a encontrar dentro de la copa. Y eso no es fácil, la verdad. Es un vino que en nariz ya es muy interesante. Te invita a beber. Explosión de sabores en boca, insisto. Frutas rojas bien compotadas. Toques muy balsámicos. Minerales. También tenemos, lo que os decía, Monte Bajo. 12 meses de barrica en roble francés. Prefermentación 72 horas. 15 grados en depósitos de aceite inoxidable cuando viene del campo para que la uva se macere bien y alcancemos toda la profundidad de aromas y le saquemos todos los aromas que la uva, esta uva, esta panopla de uvas, secoupage de uva, tiene que ofrecernos. Os recuerdo, este, el Miriade no pasa oro barrica, este, lógicamente, son 12 meses de barrica de roble francés. Esta bodega apuesta por el roble francés, a diferencia de otras bodegas en las que encontramos parte de barrica, roble americano o roble francés, en este caso, esta bodega, por motivos de filosofía de bodega, de elegancia, prepondera más, yo creo, que la elegancia del vino quizás el roble americano sabéis que aporta esas sensaciones, esos placeres, quizás más inmediatos, el roble francés es más discreto, más elegante y la sensación de placer en los sentidos va a ser más progresiva que la que puede aportar el roble americano. Bueno, dos vinazos, de verdad, yo os recomiendo que si no habéis catado y vamos a quitarnos Rioja, Rivera, Rioja, Rivera, porque estos vinos, estos vinos de pago merecen muchísimo la pena conocerse. Bueno, yo no me voy a extender mucho más, si os interesa ver la bodega o visitarla, tiene un departamento en el turismo, Adolfo es una persona encantadora, además es que sabe lo que está hablando, ya os lo digo, y además estará encantado recibiros en la bodega, enseñarosla, dirigiros directamente a través de mail, a través de teléfono a la bodega para poder conocerla. Yo por mi lado, nada, invitaros a conocerla, agradeceros vuestro tiempo, me vais a encontrar como siempre en Instagram, Vinícola Feliz, si os gusta este vídeo, darme al te gusta, y en YouTube, Entre Copas con Raúl, y si os suscribís, os lo agradeceré. Chicos, chicas, buen día, y con Pagos de Valle García nos despedimos. Hasta la próxima.